amigos buen día para cada uno chicas saludos ahí bueno estamos en casa de doña Ana, doña Ana buenos días, como amanecí Anita, siempre con dolor pero ahí vamos, está doliendo mucho me quité eso, me curé y ahorita no me ha dicho nada, me está doliendo y como que tengo mucha infección tengo rojo y me decía ayer una enfermera que dio un vídeo que dice que porque me dice en medio de que no se esté poniendo antibióticos a mí no le va a matar la infección no le va a matar? ajá porque me dice que usted tiene mucha infección, yo vi el vídeo y tiene mucha infección entonces es bueno comprar antibióticos va? si qué tipo de antibióticos sería bueno? este hay que preguntarle a la enfermera, a la doctora ahorita que vayamos bueno vamos a preguntarle a la doctora, ella es una doctora, vamos a preguntar a ver quién nos da, cuál consejo nos daba porque a veces cualquier persona puede opinar que es cierto, pero uno no puede decir, mire hombre y póngaselo va? no puede entonces uno tiene que tomarse la idea más exacta de una persona profesional a la par de uno va? mire pues este, Lidia Lorena, ella mandó una donación, el total fueron 998.40 centavos ok, entonces este, le explico detalladamente va? ella dijo y lo repartieron en dos partes se acuerda cuando le dijo, cuánto ganaba usted ahí? y cuánto era? cuánto ganaba dijo? yo ganaba 800 800 al mes dijo va? ok, va entonces este, ella dice, o sea, ella quiere ahorita que nosotros le demos 400 sales para que usted descanse de lo que es, es 15 días va? 15 días 15 días, pero que descansen, porque ellos en lo que ellos, el propósito de ellos, que estén en casa, que repose, porque esa es la idea va? porque si no va a dar dinero y va a trabajar, no está haciendo nada, entonces ellos, la intención de ellos, que estén en casa, así como morir, ahí descansando, un centavito ya no viene a usted que no ande así caminando, para que eso, pues no se... sí, porque como ella anda caminando, va tú, y eso se le inflama más, se le pone más peor entonces ya, bien sería así, descansando, primero Dios, siento yo, y eso le va, le va a ayudar ay, ya después vamos a ver los resultados, va, del descanso de ella que va a tener bueno, entonces, los otros 400, se lo vamos a dar a Antonia lo vamos a dar en lo que es, en vitaminas, o algo, ellos necesiten, pero se le va a invertir no se le va a dar dinero en efectivo, se le va a invertir, es lo que le explicaron acá entonces nosotros estamos haciendo lo que ellos obedecen va, serían 4 para doña Ana, 400 para Antonia, serían 800 800, y son 900, quedaría 198, que salen más, 1.40 centavos entonces eso dijo, y la agarrara yo, para que el combustible, gasolina, o lo mismo, mucha combustible, gasolina entonces, bueno, yo les explico, cosa que... bueno, entonces doña Ana, déjale el recibo, doña Anita ahí venga, doña Ana, este... dale el dinero 1, 2, 3, 4 bueno, ahí está doña Ana, entonces, hay que llevarlo al pie la lebra, no sé qué quiera decir usted ahí, cómo le parece la idea bueno, muchas gracias a esta persona, verdad, que me ha brindado esta ayuda, yo le agradezco de corazón sí, es duro, verdad, esto, porque tiene que andar uno caminando, y tal vez ya con esto de reposo, pues, usted me deshinchará un poco, tendré bastante mejoría bueno, y que Dios me la bendiga, donde quiera que esté, que Dios la proteja, va, y le multiplique por lo que ella está haciendo conmigo gracias bueno, Ana, ¿tú ves ayuda para tu mamá? ah, pues yo le agradezco a la persona, eh, que le ha regalado esos sentaditos a mi mamá, porque, pues, así ella tendrá un reposo, y, pues, tendrá la mejoría en su pie, porque, al andar caminando, eh, a ella se le hincha mucho es cierto ajá, y entonces así, no sé, nunca se va a curar, es de por gusto lo que estén poniéndolo, porque si no tiene reposo, es de por gusto es muy importante el reposo sí bueno, es lo que había comentado entonces, y yo creo, eh, eso es valioso hacerlo, va, Chiribri sí, cabal, sí, porque media vez ella guarda reposo, y hay una persona de buen corazón, que le está diciendo a ella que repose, pues, excelente, va, Dios bendicirá a esa persona por su gran corazón, hacia Doña Ana, va, así que Doña Anita, ahorita, bueno, ya que esa persona se ha comunicado con Medi, va, hay que guardar reposo, para ver la mejoría porque realmente es lamentablemente verla así, usted con el pie, va estube hacia, la razón ya anda para que mire a las personas que tiene vendado ahí, miren muchachas, no es mentira miren como lo tiene la doñita ahí esta bueno, entonces ahorita, pues yo sé, yo también voy a ir a llorar ahí ahora ay, sí pero ya se puede hacer, vos, ya son cosas que, para bien, no para un mal yo, por fregarlo no le va a hacer eso, va, porque sería injusto lastimarla de esta forma, va entonces, bueno, entonces doña Ana nos vamos entonces ahorita la venimos a traer yo lo personal me comprometí a ayudarla estoy colaborando con ella la voy a llevar y la he estado llevando con una doctora donde pues ella la está chequeando entonces esta doctora está cobrando mucha, es lógico va, pero de igual forma yo la estoy ayudando para que ella primero Dios se encuentre en una solución y una solución a todo esto va porque realmente es bastante duro y bastante triste a la vez bueno, súbanse ahí despacio bueno, aquí ya estamos en el carro y ahorita vamos a despegar los motores acá, ya tenemos listas las turbinas de igual forma pues un fuerte abrazo a esta familia a Lilia por ser posible este momento para doña Ana ya que pues ella trabaja a pesar de cómo ella está en su situación ella pues le echa ganas a la vida porque le va muchachos que se puede hacer así es la vida de un pobre para dónde vamos a agarrar es cuestión de echarle ganas porque no queda de otra una de jamón y una de un seme real bueno, también le vamos a dejar las bolsas de vibres aquí está ahí está la chica libre bueno, vamos a ver entonces ahí estamos ya casi nena, Chrissy Chrissy, ¿la deja eso allá, mamá? ¿cuál? y toda la muchacha aquí voy a dejarle la bolsa de vibres bueno, ahí le digo una bolsita de vibres para que algo se ayude doña, ¿cómo se llama? gracias, don Erick, Dios lo bendiga algo se ayude ahí porque es muy servicial o la comida es lo primero en el hogar los frijolitos ahí son los primeros que se puede llevar ay, Dios mío a todos nuestros amigos seguidores gracias, mucha buena onda denle like a nuestros videos compartan nuestros videos y eso a nosotros nos motiva a seguir adelante bueno, Emily ahorita no está conmigo bueno, puedo visitar a su mamá a mi suegra, mejor decir entonces bueno, ni modo, muchacha quiero que quiero un espacio también yo pues ando trabajando que puedo decir también creo que es muy bueno ya voy a visitar a su mamá ay, chiqui para chiqui libre ahí, mira chiqui ahí, mira chiqui bueno, ahí vamos recediendo para atrás como el cambrejo vamos caminando ahí vamos bueno, entonces bueno, amiguitos ya despegamos doña Ana como ve su pie usted va mejorando bastante bastante este humo lo mira igual pues sí yo va al comienzo me lo he visto así yo lo miro y partes pues que se le viene la parte mejor va y yo siempre me lo miro igual va o lo mierda o caer va sí pues la verdad que como usted mismo lo mira le va a usted se mira igual pero si nosotros lo miraríamos miraríamos la mejoría que está caiendo la membrana va porque ya ve que esta es payamartal sí es cierto es cierto bueno, entonces yo puedo decirme vamos a ver y va a saber como resulta hoy con la doctora ya como lo va a ver hoy la doctora cuantos días ya oña Ana nos fuimos hace cuándo fue yo no me acuerdo ahorita van tres días que va visitando ella con él tres veces tres veces pero hace cuándo fue y venimos y fuimos hace cuándo fue hace ocho hace ocho días o sea prácticamente cada ocho días la está viendo la doctora bueno pues ni modo va a ir y darle para adelante no queda ni otra estamos este como a unos 10 35 minutos más o menos de distancia de donde ella vive aquí es donde estamos nosotros ubicados vamos saliendo dijo Ana bueno aquí es una aldea también ahí se llama almolonga o pinula no sé ni todo a veces me confundo con estas aldeas almolongas aquí es almolonga estamos a un día normal puedo decir y la verdad pues sí hay bastante movimiento para acá mucha hay bastante movimiento bueno amigos míos acá lo voy a dejar en buena onda se me cuidan un fuerte abrazo para ustedes ok